El Jardín de Niños Leona Vicario, ubicado en la calle 5 de Febrero del barrio de Pedro Martín, inicia su ciclo escolar 2016-2017 de una forma diferente a como se realizaba año con año. Esto, derivado de que las aulas se encuentran en remodelación. Por lo tanto, durante estos trabajos, profesoras impartirán sus clases dentro de la unidad deportiva de este barrio. Padres de familia se encuentran molestos por la cooperación solicitada en el Jardín de Niños, afirmando que es mucha la cantidad que se les requiere. Esta cooperación será para todo el ciclo escolar, afirma la directora María de Lourdes Hernández Guzmán. Estamos iniciando en unas condiciones precarias, lo llamaría así, ya que por el deterioro de tantos años que han tenido las aulas, tuvieron que demolerlas. Entonces, me van a remodelar todo, todo el jardín. Primero en esta etapa me van a hacer tres aulas, los baños y la dirección. La siguiente etapa está contemplando dos aulas, es la entrada porque no es la adecuada y no sé si vayan a tomar en cuenta la barda, que no tiene cimientos y que está cuarteada por los sismos que ha habido. Entonces, van a ver en la segunda etapa qué es lo que pueden hacer por el jardín. Con la ayuda del comisario, porque ha sido de muy de veras, nos ha apoyado en todo este trayecto, igual que el presidente de la Sociedad de Padres de Familia, y vamos a iniciar las clases aquí en esta cancha. Nos tenemos tres cuartos aquí, y los demás los vamos a atender aquí, en este campo deportivo. Como les decía hace un rato a los padres de familia, tengo 12 años de trabajar aquí, y siempre las cooperaciones voluntarias han sido de 35 pesos. Año con año hemos visto la tristeza, que tenemos bastantes padres de familia, que son irresponsables y que no dan su cooperación. Al igual, se me hace y se nos hace injusto, pues, que los padres que sí cooperan, que los padres que son muy puntuales en ese aspecto, pues, les estén dando el material a los niños, porque aquí no se discrimina a nadie. Aquí, si hacen un cuadro o un niño, se les da el material parejo. Y los padres de familia, pues, muchos no pagan, y esa es la inconformidad de ellos. Se tomó un acuerdo al finalizar del otro ciclo escolar, y se les dijo, en todos los jardines cobran así, y cobran mucho más. Se les dijo que este ciclo escolar, se les iba a cobrar el ciclo escolar completo, que eran 350 pesos. 50 pesos de gasto de dirección, porque yo no les vuelvo a pedir nada durante el ciclo escolar. Para la dirección, no. Si me alcanza lo que está, bueno. Y quiero que sepa que no tan solo es para gastos de dirección, ya que en la primera parte se compra el material de aseo. Ese material de aseo, tengo con que comprobarlo, tengo las notas, abarca hasta una cantidad de 1.800 pesos. Que este material nos alcanza hasta por el mes de febrero, marzo, por ahí. Ya cuando eso sucede, bueno, pues, se compra otro poquito. Si tengo todavía yo dinero de la dirección, de ahí se paga. Y si no, ya lo pagan entre todas las maestras de las cooperaciones voluntarias. Ese fue el caso. Entonces, los padres de familia que no pagaron, desgraciadamente, no se caían. Van y lo divulgan. Por ejemplo, aquí estaba una señora que va y me dice, maestra, dice, mire, me encontré una señora que me dijo, llévalo allá, allá no pagan. Nada más te cobran, te haces tonta y no pagas y no pasa nada. Por eso le digo, no se callan y lo divulgan. Entonces, ahora, como se les dijo que se les iba a cobrar todo el ciclo escolar, porque en cooperaciones voluntarias ya no se va a pedir más, más que eso, el material que da, o que permite la CEP que se pida, sale en los medios de comunicación. Y eso les vamos a pedir solamente. Sus crayolas individuales, sus tijeritas, eso. El papel de baño, porque ellos lo ocupan, es lo que nosotros vamos a pegarnos. Y siempre lo hemos hecho. ¿Por qué no dicen que aquí no se organizan kermeses? Que aquí no se les piden uniformes ostentosos. Que no se les pide, que no se hacen rifas, que no se hace nada de eso. Aquí se va uno apegando a lo que ellos aportaron, los 35 pesos. Nada más. ¿Se los comprobamos? Sí, con facturas. Nuestro corte de caja está revisado tanto por nuestra supervisora como por servicios regionales. Lo tenemos fiscalizado, está al corriente, está bien. Ahorita en caja tenemos como 6 pesos con 20 centavos. Pero, bueno, ahorita ya pagaron la mayoría de los padres de familia. El pasado ciclo escolar se manejaba una cooperación mensual de 35 pesos por alumno. Pero a falta de varios padres que no aportaban su cooperación, este ciclo se les pidió por adelantado la cantidad total de los meses. Acto que generó la molestia de diferentes padres de familia. Y que este lunes, en una junta general se explicó el porqué de este pago. El cual será utilizado para pagar y comprar material didáctico que durante el año los niños utilizan. La directora pide a los padres de familia su apoyo. Y que si tienen alguna duda, se la hagan llegar y no se cause una especulación.